¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal. Yo soy María Camila Aldana y en el vídeo de hoy les voy a compartir mis top 5 de labiales favoritos. Acá encontramos acabados diferentes, mates, cremosos, tonos desde lo más claro desde mi perspectiva hasta los más oscuros. Les voy a contar pues por qué me gustan, cómo los utilizo un poquito de cada uno. Entonces a medida que vamos pasando del más claro al más oscuro les voy a contar todo acerca del labial. Y ahora sí chicos sin más preámbulo vamos a empezar y antes no se les olvide darle like y suscribirse al canal. Chicos como les dije al principio vamos a empezar desde el más claro hasta el más oscuro y el primer top de labial que me encanta, bueno no es un labial como tal, es un brillo y acá quiero hacer un paréntesis y decirles que yo utilizo muchísimo estos labiales por lo tanto ya su empaque, el nombre de la marca pues en varios labiales ya se deshizo, no existe. Yo obviamente les voy a decir qué marca es porque los compré y sé de dónde son pero tengan a consideración porfa que algunos labiales ya no tienen marca y ya se ven un poquito desgastados. Entonces cerramos paréntesis y seguimos a ver un poquito el logo como les dije ya se deshizo pero quiero que adivinen y este es de la marca Essence Cosméticos, eso es una marca estadounidense. Miren chicos cómo se ve el swatch de este labial acá en el bolsito que les voy a insertar. Su acabado me encanta, o sea es un gloss que hace ver los labios como más pomposito. Yo amo el gloss, o sea les digo desde el principio que amo el gloss y me encanta cuando son totalmente transparentes. El acabado de este labial no es así como pegajoso, acá lo tengo puesto en los labios para que ustedes puedan ver más o menos. No son esos labiales o glosses de los que usted está hablando y como que el producto se intercambia entre los labios, o sea yo he visto eso y me parece súper feo este labial. Este gloss no es así, por eso es que me encanta. El tono es transparente completamente, no es como ese transparente con brillos o algo así, no es como transparente mate por decir así, o sea que no tiene ninguno de estos escarchitas ni nada y se ven súper lindos en los labios. ¿Por qué me gusta? Porque lo puedo utilizar solo, porque lo puedo utilizar como topper, cuando utilizo un labial como nude, quiero que quede como más glossy, pues lo pongo encima. Se mezcla súper súper bien con cualquier tipo de labial, dura bastante y su precio es súper asequible. Como les dije, esta es de una marca que se llama Essence, ustedes la consiguen en el éxito y este es el precio, se los voy a dejar aquí porque en este momento no sé exactamente, pero se los voy a dejar aquí para que lo tengan en cuenta y lo amo, o sea, miren ya cómo está, o sea, ya está para cambiar. Y acá les voy a insertar un clip para que vean cómo quedan los labios ya como en un look final, para que vean súper bien el acabado. Chicos, y quiero mostrarles el empaque de estos labiales, él viene completamente transparente, lo que es al frente traía la marca y miren el cepillito. El cepillito es súper grande y trae como una puntica que es especial para delinear, por decir así, los labios y es algo que me encanta. Es muy funcional y me gustó mucho como esa formita. Y pasamos al segundo labial, chicos, y es este de la marca Beauty Glaze. Acá pueden ver el swatch de este labial en particular y este es en el tono. Número 2, Coco se llama. Este labial es en barra, tiene un acabado más cremoso, no es mate, no seca en mate, y me gusta siempre tener como este tipo de labiales que son cremositos. Este en particular lo utilizo con el siguiente que les voy a mostrar, que ya ahorita les cuento todo el labial, pero este me encanta para utilizarlo solo, como día a día porque el tono es muy natural, es un rosadito súper lindo. También lo utilizo como rubor, que es algo que a mí me encanta hacer, utilizar labiales como rubor y este en particular se presta mucho porque su textura es muy suavecita, no queda mate y la piel tiende a quedar como un poquito glossy, por lo que es cremosito. ¿Por qué me gusta este labial? Y me gusta porque primero se mezcla súper bien con otros labiales. La mayoría de los tonos y labiales en particular que mezclan súper bien y yo siempre hago combinaciones de labial, o sea, utilizo este con el otro, con el otro, con el otro, y para mí es muy importante que se mezclen bien y este labial pues cumple con eso y es algo que me encanta. También me encanta por su color, como les digo, es muy versátil, se puede utilizar como rubor, se puede utilizar como sombra, o sea, ustedes no solo le dan la utilidad del labial sino también de otros pasos en el rostro, entonces eso es un plus, súper plus que me encanta. El precio se los voy a dejar aquí abajito también para que ustedes tengan en cuenta y también les voy a insertar el click de cómo se ve el labial puesto ya definitivo, miren cómo se ve lindo, me encanta, solo y también como topper o como es el labial que se pone en la mitad para darle un poquito más de volumen a los labios. Este es el labial cremoso, viene como en el empaque tradicional de los labiales, uno quita la tapita y sube completamente el labial, lo despliega como hacia arriba y ya, miren, viene en barra y pues como les dije su acabado es cremoso. Pasamos ahora chicos al tercer labial y este es el de Vogue, este es un labial líquido mate y es una marca colombiana. Aquí chicos también les voy a mostrar el swatch de cómo queda el labial, de todos los labiales les voy a hacer swatch para que lo tengan en cuenta y este en especial es de acabado líquido mate, súper mate. Se los digo desde el principio, la verdad es que sí deben humectar súper bien los labios cuando vayan a utilizar un labial de Vogue de la línea Resist. Esta línea Resist está también la base que les compartí en productos colombianos, me maquillo con productos colombianos y estos productos son hechos como para que duren todo el día, por eso es que su acabado siempre va a ser mate como el de la base. Este labial me encanta, ¿por qué? ¿por qué me gusta? Primero su tono, este es en el tono calidad y me encanta su tono porque es un cafecito muy bonito para mezclar con nudes y también solo, o sea, no es un café tan claro ni tampoco es un café tan oscuro, digamos que es un término medio, que para mi tipo de piel y para mí en especial me encanta, por eso siempre lo utilizo. ¿Cómo lo utilizo? Para contornear los labios y que se vean como más voluminosos y utilizo el que les dije anteriormente que es el de Beauty Glaze en la mitad, o sea, este es el combo perfecto para hacer unos labios con color y que se vean más grandes. La única recomendación que les daría como tal de este producto, este labial líquido, es que humeten súper bien los labios porque si es demasiado seco. También me gusta chicos porque cuando hago el contorno de los labios, como es tan mate, como es tan seco, se ahiere a los bordes y de ahí no se deshace ni se riega por los alrededores ni nada, entonces eso me encanta mucho porque yo he utilizado lápiz y delineadores y también otros labiales y tienden como a regarse un poquito, entonces este en particular me gusta porque no me pasa eso. Y acá chicos van a poder ver cómo se ve el labial aplicado ya mate, ya como con su terminado final. También chicos, acá les voy a poner nuevamente el precio de este labial para que lo tengan a consideración. Este empaque del labial líquido mate de Vogue viene como muy tradicional, como vienen todos los labiales líquidos y miren su varita, es larga, no es tan gruesa y también trae como un tipo de curvatura o puntica al final para delinear, eso es algo súper indispensable porque como les dije anteriormente yo lo utilizo también para hacer delineados. Pasamos al cuarto labial y ya nos metemos un poquito más como al color como tal y obviamente un rojo no puede faltar en nuestra colección de labiales, siempre nos sirve para un evento súper especial, para un look como básico y queremos potencializarlo, entonces utilizamos un labial rojo y listo. En especial es este de la marca AME Cosméticos y este es en el tono Scarlett 01. ¿Qué les puedo decir de este labial? O sea chicos, es un tono hermoso que pueden ver en el swatch que les voy a poner acá, es divino y saben que lo que más me gusta y me encanta, su acabado. Su acabado es mate, o sea secan mate, es un labial líquido mate, pero queda como... Es que no sé cómo decirlo, o sea queda... Si ahí hiere súper bien a los labios, no es tan seco, queda como cremoso, pero mate, o sea es una cosa que no les puedo explicar, simplemente les puedo decir que me encanta, o sea este labial en particular me encanta, es divino y si me preguntan por qué me gusta, por su acabado, es súper cómodo en los labios, tiene una fórmula que no se las puedo describir en palabras, ustedes tienen que sentir literal porque es líquido chicos, es un labial líquido y ya una vez ustedes lo aplican como que se va poniendo mate, pero a la misma vez no le reseca y a la misma vez queda como humeta, no sé cómo decirles, pero en serio que vale la pena mucho, muchísimo comprar un labial de AME, ellos tienen muchos tonos, entonces la fórmula de este labial es divina. Acá también van a poder ver ya el look final de los labios, cómo se ve ya aplicadito, súper lindo, la verdad es que este tono es hermoso y también van a poder ver el precio, el precio que es muy atrequible para un producto de tan buena calidad. Con este labial de AME seguimos con el empaque tradicional, viene exactamente igual, lo único que cambia es la varita, que miren que no es tan larga y trae como una base plana en este lado para aplicar súper bien el labial. Chicos, y el quinto labial y el último de este top 5 mil labiales favoritos es este de la marca Maybelline, esta marca es súper famosa en labiales, pestañinas y este tono y este labial en particular me encanta. Este es en el tono particularmente 20 Pioner, como un fuchsia quemadito, se podría decir así, yo para describir tono soy la mamala, por eso acá les voy a insertar el swatch para que ustedes vean en vivo y en directo el tono y puedan darse una idea más o menos, ay pero es que es divino, o sea, este tipo de labiales yo me hago un delineado, unas pestañitas bien potentes y este labial y ya queda el look completamente, es hermoso el tono, es divino. Lo utilizo para, no lo utilizo tan de diario por el tono muy fuerte, pero sí para ocasiones súper especiales, diciembre, hechos así como que ameriten un labial fuerte y divino como este. Este, el acabado, es un labial líquido mate, pero este no es tan mate como el de la línea Resist de Vogue, entonces para que tengan en cuenta, si es mate, si queda mate y dura, o sea, tiene una fama de durar y dura. Este labial dura muchísimo, pero sí tienden a resecar un poquito, entonces igual que este como el de Vogue, les doy el consejo de que meten súper bien sus labios antes de aplicárselos. Y aquí van a poder ver cómo se ven los labios con este tono espectacular, divino ya, para que ustedes vean cómo se ve, en serio, es divino, yo lo amo y me encanta. También les voy a poner acá el precio de este labial para que tengan a consideración pues todos los precios, cuál les gusta más por si quieren uno y tengan una idea más o menos de su valor. Este en particular ustedes lo pueden conseguir en el éxito, lo que es Essence, Vogue y Maybelline los consiguen en el éxito. Cuando se habla de Ame y Beauty Glaze, si tienen que ser como que tiendas autorizadas o directamente en la página, este Ame, directamente en la página de Ame. Pero son hermosos, todos, todos, todos me encantan, los utilizo mucho, los que son como al principio que les mostré los nudes y glows, digamos que son los labiales que más utilizo por su tono, pero los otros los utilizo cuando son fechas especiales y quiero que el maquillaje sea como wow, los labios sean como wow y me encantan. El empaque del de Maybelline no viene circular, sino que viene con esas como paredes, por decir así, y enfrente trae su nombre y la varita viene de la siguiente forma, trae como un huequito, si ven acá, un huequito en la mitad y también trae el tipo de puntita a lo último para poder delinear, que es algo que me encanta. Y bueno chicos, estos son mis top 5 de labiales favoritos, con diferentes acabados, mate, glossy, cremosos, desde los más claros hasta los más oscuros, los amo. Los utilizo para el diario y los utilizo en ocasiones especiales. Me gustaría chicos que ustedes aquí me comenten sus top 5 de labiales, no importa su acabado, como ustedes lo quieran, como segmentar, porque voy a estar leyéndolos, quiero comprar nuevos productos, probar nuevos labiales, mejor dicho, quiero probar de todo. Entonces quiero tomar sus recomendaciones para así adquirir estos productos e irlos probando. Espero que les haya gustado mucho este video, si es así no se les olviden darle like y suscribirse y también comentarme en la cajita de comentarios qué ideas tienen para los próximos videos. Ustedes saben que yo siempre los leo, tomo en cuenta sus opiniones y hago de eso. Pues videos próximos. Me despido, les mando muchos besitos y nos vemos en un próximo video.